Una persona fallecida dejó como resultado un accidente de tránsito sobre la carretera Masaya-Granada, precisamente en el kilómetro 37, sector conocido como la entrada a la Garza. Sí, es que él le chupaba, pega, pero entre ellas se andaba aquí, pero me imagino que se cruzó y lo... Es estúpido también, que no va a mirar también la gente que se ha cruzado también. El infortunado era el joven peatón de aproximadamente 23 años de edad, quien al momento del suceso trataba de cruzar la vía siendo mortalmente atropellado por un camión propiedad de una empresa de cervezas. Yo quiero que me ayude, porque mi hijo no es ningún perro, yo soy una triste mujer, que no tengo quien me ayude, que me ayude con todo lo que se va a necesitar, porque en primer lugar la caja, en primer lugar para hacerle su cosa, porque yo de dónde voy a agarrar. No es un perro que se murió ahorita, es un ser humano como cualquiera de nosotros, pero ella está pidiendo las ayudas para que le den ayuda a su hijo. La muerte del joven fue inmediata. La Policía Nacional investiga los hechos y trasladó al conductor del camión hasta la estación policial. En Crónica TN8, Telma Benavides.